Sobredosis presenta a Marta Luz Cadena, mujer mexicana que empezó su trayectoria del rock en los 90s y en los 80s como manager de diversas agrupaciones rockeras. Pionera con un ensayo independiente que a la vez también fue radio virtual llamado Supernova Online. Maestra asa del booking, ha dedicado su vida a la música durante 30 años y después de estos 30 años es ambientalista preocupada por el cambio climático. Acompáñanos para platicar en vivo este jueves 4, 20 horas México, aquí por Instagram Live. ¿Por dónde más?